¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal que estáis? Soy MisterCano10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo cómo pasarse un mapa bastante increíble, ¿vale? Yo creo que muy poca gente sabrá que se puede pasar por aquí Y os lo traigo porque, bueno, el otro día lo intenté hacer, lo conseguí y la verdad es que está muy, muy guapo, ¿vale? En la partida la gano, es una victoria La verdad es que sería raro que pues que subiese una derrota, ¿no? Pero... Es una victoria lo que tendréis por hoy en el vídeo Dejar un like que se agradece muchísimo Ya veréis que el atajo, truco, nuevo recorrido está muy guapo Es sobre un mapa que cambiaron en la actualización Y nada chicos, espero que os guste muchísimo Suscribiros y sois nuevos al canal Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Mira, nos han quitado la punta de arriba de esto ahora ¿Has probado de llegar hasta el final con eso? ¿Con qué? Con la parte amarilla, solo saltando Es que yo llego a la mitad, más o menos, o tres cuartos ¿En serio? O sea, no lo he probado Si saltas, 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 puedes llegar hasta el final, creo, ¿eh? Pero tienes que saltar súper bien, te lo juro Voy a pegar a probarlo Tres cuartos máximo he llegado ahí Ahora lo probaré A lo mejor se puede ir cambiando de lado En plan rollo izquierda-derecha, izquierda-derecha Algo así, ¿sabes? Eso es lo que quiero probar, eso es lo que quiero probar Porque te da muchísima ventaja con los de abajo O sea, pero es complicado llegar a ahora Tú prueba, tú prueba, a ver qué pasa Hostia, pues, es tocho ¿Has llego? ¿Hasta dónde has llegado? No sé ¿Has llegado hasta el final? Creo que voy a llegar al final, ¿eh? ¿He llegado hasta el final? ¿Es la hostia esto? ¿What? Pero sí, pero bro, es increíble Ya, me ha sacado como No sé cuánto me tengo de ventaja, pero Tú, tú, es la hostia eso Vale, vale, es la clave, es la clave 100% eso O sea, what the fuck Lo tengo que platicar, pero es que Llegué hasta tres cuartos como mucho Y dije, yo creo que se puede llegar hasta el final si haces eso Se puede, se puede llegar al final Se puede, se puede, se puede Eh, es increíble Y saca de ventaja A ver, no muchísimo, pero lo que mola hacerlo Te la... Me encanta porque va a salir a la primera En plan, sin saber que nada Y esta es la que más odio todo el juego esta, tío Ya, esta es random Pero es que esta, no sé Esta es random, pero sobre todo por el team Porque el otro día, por ejemplo A veces, queda una persona solo de nuestro equipo Y quedan ocho del otro equipo todavía Y dices, tío, como no habéis pillado todavía ocho personas, ¿sabes? Pero ayer, por ejemplo, quedé Yo y tres más de mi equipo Y quedaba uno de los otros Entonces, es que no sé, es muy raro, tío Yo, lo máximo que remonto aquí es un 6-1 Que eso ya es como 6-1 O sea, es lo máximo, pero... Me parece el más random de todos Agárrame, agárrame, agárrame Vas a pillar tú Sí, 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 igual Y tanto Eso deberíamos hacer en el... Esto, si se te da bien pillar en este modo Sí, 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 a eso voy Ahora, pues Podríamos hacer eso, sí A los que están arriba ahora Hay un montón aquí ¡Oh! Lo he pillado dos veces y no me lo ha contado ¿Cojones? No Ahora lo he pillado, ahora lo he pillado en el suelo Ahí está ¿Lo pillan en el aire? No ¡Joder! He pillado dos tíos ya que no lo sé... O sea, no le ha salido la peste Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt ¡Otro más! ¡Joder! Vamos a ganar, creo, pero... ¿Dónde está el que queda? No sé Ah, mira, en el medio, en el medio, arriba En el medio, arriba Aquí, aquí, está aquí Está aquí, está aquí La esquina, ahí está ¿Llegas tú? No, es que yo estoy bien ¿No sabes? Yo estoy... La pillado, rápido Yo estaba sin pillar todavía Es más for random porque pillas a alguien Y es como que no lo detecta el juego O algo así, no sé Ya, eso es raro, eso Eso es raro Es que a mí se me da muy bien huir en esta prueba O sea, siempre que puedo... No sé Hay hackers en el Among Us Ya, ya, ya tardaban Sí, otra vez son pocos, creo Los que clasificamos Ya, éramos 21 Pasamos... ¿12, 11 o no? Sí, 11, 12 seremos 12, 11, sí 12, ahí está 12, ok Yo siempre tiro por la izquierda Pero ya es manía Yo depende de donde salga ¿Vale? Vale En principio... Ya digo, la clave es pasar el primer triangulito este rojo Sí, sí, este, este Si pasas este... Vale Si pasas este... Ya está, ya está Ya está, ya está Ya estamos Ya estamos Ah, fuck, ha llegado tarde Es que el martillo este va al revés, tío Buena Ojo, eh Los martillos son la hostia para rematar Vale, un gol Sí, aprovecha bien Holy fuck Remato de medio Vale, vale Vale, va para arriba ¿Le doy otra vez? No, no le he dado fuerte Estaba adentro, eh Estaba adentro, estaba adentro La mía La mía adentro Vale, remato, medio Acógeme y cojeme Agarro Sí, sí, sí Dale, dale Vale Vale Agárrame, agárrame gente Al boxeador Sí Otro gol Ahí está Por favor, no pueden hacer nada Vale, remato otra Vale Esta va adentro, creo también Esa, esa pura No, pega en el palo, creo F Esa va adentro también La otra también Pala a todos Pala a todos Vale Remato Eh, me ha salido un tío Ha salido en medio Así tal cual, eh Me ha salido dentro, tío, de mí Oh, qué buena Ah, el martillo Oh, ojo ¿El martillo la mete? Esa va adentro ¿Y la otra también? Y la otra también, sí Pala, remato A eso Eh, juegues con la gente Los reloj Eh, si son 10 goles He dorado, eh Así que Nice Nah, no están ni defendiendo ya Hostia, ya, bueno Esta acabada, 15-0 Dale, tú una y otra Dale, dale Vale Esa es chunga, eh Sí, dale, dale Esa Uff, difícil Gua, me ha salido horrible, eh Dale, dale Hostia, me derrumpí F F Joder, va a EF, macho Eso va adentro, ¿no? Vamos a rebotar el martillo Uh, casi la marca el martillo La marca, ojo, ojo, ojo ¿Has visto el martillo? O sea, puedes meter unos chicharros que flipas, eh Sí, sí, sí El martillo le da fuerte Bueno, tú por un lado y yo por el otro Ya está Sí O va, por los dos por la izquierda Ya está Yo voy por la derecha Bueno, depende de la bola Bueno, yo siempre hago izquierda Eh, hay tres ¿Hay tres? Sí, hay tres Hay tres martillos arriba Sí Yo es que depende de donde caiga la bola de la izquierda La bola, sí, 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 sí Vale, va por la izquierda Voy por la izquierda Está todo Excesivo No No Sabéis que he dado, ¿no? Creo que a veces pasa eso, tío Vale Guaje Voy empatado con uno Uy, ya, pero va a Ifare Voy empatado con uno por ahí por la derecha Ah Hostia, esa bola, qué susto El de la derecha va igual que tú, tal cual Ok Voy a intentar apurar este martillo Buah, no puedo Vas primero, sobrao Sí, pero Sube la corona Mía Te ha pillado Sí Let's go Let's go Vamos allá Buena, buena Vé Tres Vé 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 Gracias por ver el video